En muchas ocasiones escuchamos hablar acerca del Estado o del Estado mexicano y lo primero que se nos viene a la mente es el presidente o los gobernantes, pero ¿realmente sabemos qué es el Estado? Hoy hablaremos de este tema, así que quédese con nosotros. Bueno, el Estado debe ser la representación institucional de la nación mexicana en este caso y el Estado ha sufrido transformaciones muy importantes desde el momento mismo en que ya más o menos cuajada esta nación mestiza, producto, hay que decirlo, nunca lo debemos olvidar que la nación mexicana nace de un encontronazo, nace de un proceso violento que es la conquista. El Estado es la estructura simplemente, es una forma de gobierno que integra una cierta estructura digamos, organizativa para atender a los ciudadanos. Al final el Estado es como el administrador de la ciudad, por decirlo de alguna manera, aunque no solamente tiene funciones administrativas. Es una composición compleja de la sociedad en la parte organizativa del conjunto de poderes también que se ejercen en un país. Con que nosotros observemos un poquito, nos vamos a dar cuenta de la presencia del Estado, que no es una abstracción. Y sí, no es una abstracción porque nos encontramos con muchos reguladores. Si podemos aquí en la esquina, tenemos cámaras, alguien nos está mirando. Tenemos ahí los semáforos, alguien está observando que esto detenga y haga fluir y que haga que la circulación de nosotros los ciudadanos estemos ordenadamente viviendo en esta ciudad. Pero también podemos ver un montón de letreros que nos dicen, aquí hay una institución en donde tienes que pagar unos impuestos y aquí tienes otra institución donde tienes que ir a hacer tus reclamaciones. Hay multitud de símbolos en los que el Estado se nos acerca. ¿Y qué es? Pues es una entidad, vamos a llamarles una organización, que permite que los ciudadanos de una determinada área, de un determinado territorio, tengan unas relaciones civilizadas, tengan relaciones tranquilas, armónicas. Pues para mí el Estado es una forma de gobierno conformado por diferentes instituciones que principalmente su objetivo debe ser velar mis derechos como ciudadana. Además del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, también existen instituciones públicas, productivas y de servicio que constituyen al Estado, pero ¿y los ciudadanos también formamos parte del Estado? El Estado está conformado, digamos, por la población, por la población en general, el territorio, el territorio y las funciones, y las funciones de ejercer una forma, no de gobierno, un estilo de gobierno. Esa sería la forma en que está conformado. Igual podemos identificar elementos que constituyan el Estado, o que formen el Estado. Sí, sí, claro. Y podemos decir que empezamos porque hay instituciones, ¿no? Hay lugares y personas que tienen en sí como una investidura, un vestidote, en donde está depositada la autoridad. Entonces, un primer elemento del Estado es dónde está una autoridad, ¿no? Que le permite a los ciudadanos saber a quién dirigirse si tienen conflictos, broncas cotidianas. Que mi casa está construida junto a un río, y llegó el río y se llevó mi barda. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Alguien me puede ayudar? Tenemos algunos lugares, algunas oficinas, donde nos pueden ayudar a los ciudadanos comunes y corrientes a plantear nuestros problemas. Y decimos, también a resolverlos. Estos lugares son, bueno, por ejemplo, la presidencia municipal, o el gobierno del Estado, o la Suprema Corte de Justicia, o los magistrados aquí en el Estado, o la Cámara de Diputados. Todas estas nombres y lugares que vamos escuchando todos los días en los medios de comunicación, o que vamos nosotros conociendo porque damos vueltas por el centro de la ciudad, o utilizándolos, nos están indicando que ahí está la presencia del Estado, porque el Estado se conforma por estas instituciones. Muy en general, diríamos que tienen que ver con el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En realidad, desde mi concepción, el Estado a veces lo vemos como un ente, un ente enorme que está ahí, subsistiendo el mismo, autosuficiente. Creo que ahí también, como ciudadanos, tenemos que poner la lupa y decir, no es un ente que es autosuficiente. De repente, ese ente, claro que tiene personas ahí, y claro que tiene también ciudadanos, y tiene todo este tipo de organización, que también es humana, asegurar al Estado a que la sociedad tenga ese bienestar social, desde la parte de la seguridad, la salud, la educación. Pero a cambio de qué? O sea, la sociedad tenía que también tener una dádiva al Estado. Yo lo dividiría en dos partes, que serían los poderes, que son las instituciones, y nosotros como ciudadanos. Entonces, yo creo que entre los dos podemos establecer las reglas y las normas para que nos puedan ayudar al desarrollo de nuestro país. Pocas veces pensamos o recapacitamos acerca de cuáles son las funciones del Estado. Y esto me lleva a hacer esta pregunta, ¿cuál es la función principal del Estado y quiénes son los encargados de cumplirla? Personalmente creo que la principal función del Estado es garantizar que nuestros derechos sean, pues, sean ejercidos. Creo que es el principal objetivo del Estado. Las cuatro grandes columnas del Proyecto Nacional de la República Mexicana eran el artículo tercero, o sea, la educación universal gratuita. Artículo 27, no nos olvidemos, la rectoría económica del Estado, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada, no eliminarla, imponerle las modalidades que dicta el interés público. El artículo 123, los derechos de los trabajadores. Estos derechos que han sido violados sistemáticamente, por lo menos en el último tercio de siglo. Hoy todavía, Begoña, hoy, hoy, con la actuación institucional de la llamada Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sistemáticamente se viola la Constitución. ¿Por qué? Porque dice que el salario mínimo, o sea, lo mínimo que le vas a pagar a un trabajador deberá hacer lo necesario para las necesidades materiales y culturales de un jefe de familia. Y yo te pregunto y les pregunto a nuestros oyentes, ¿con 80 pesos puede un jefe de familia cubrir las necesidades de una familia? Y la cuarta columna la encontramos en el artículo 130 de nuestra Constitución, que habla sobre la laicicidad del Estado que lo separa de cualquier iglesia oficial. Es decir, un Estado laico que no impone ninguna religión, pero otorga el derecho a los ciudadanos a practicar la que elijan, además de velar la seguridad de los fieles en cualquier evento público masivo de naturaleza religiosa. Hay una maravillosa expresión que aparece en Platón, en la República de Platón, dice ¿Cómo nace una ciudad? Y una ciudad dice, nace porque los ciudadanos independientes no pueden resolver sus necesidades. Entonces por eso nos reunimos uno, dos, tres ciudadanos, unos cinco, diez, aquí hay dos millones, para tratar de resolver nuestras necesidades. Para eso nos unimos. Por eso nos dice, él después dirá a Aristóteles que somos animales políticos, animales que se reúnen en ciudades. Pero el eje central es la necesidad. La área en la que yo colaboro, digo que la parte más fundamental del Estado es la capacidad que tenga de relacionarse y de hacer que se respete el Estado de Derecho de los ciudadanos. Y que tiene que ser incluyente, tendría que ser una función. El Estado generalmente olvidamos, o el gobierno generalmente olvidamos, que nos debemos a los ciudadanos. Y que una función primordial es velar por la soberanía del ciudadano y que nos la delega en el momento en que se lleva a cabo la elección. Te das cuenta que formas parte del Estado en sí cuando eres consciente que también, no nada más el Estado debe estar velando por tus derechos, sino que tú también tienes obligaciones de contribuir en lo que te toca como ciudadano. En el caso del gobierno pasa mucho que el poder obnubila y a la hora de llegar te olvidas que te debes a los ciudadanos. Y en el caso de los ciudadanos yo pienso que es mucho esta historia que hemos vivido donde en el momento, donde pareciera que no tenemos derechos, va, y que el gobierno tiene la obligación de darnos absolutamente todo en el momento en que nosotros lo votamos como ciudadanos. Ya me estoy poniendo la dicotomía ciudadano-gobierno-vaya. Que es esa dicotomía la que siento que se olvida. Se olvida y cuando se olvida entonces se pierde totalmente la congruencia sobre qué es una cosa y qué es la otra. Yo creo que los ciudadanos no lo ignoran. Simplemente les es más cómodo. A veces tenemos la conciencia y a veces no la tenemos, porque igual a veces queremos como lavarnos las manos y no entrar. Ahora sí que yo creo que sí debemos, debemos también tener la conciencia de que somos parte de y hacer lo que nos toca a nosotros. La función principal del Estado está en garantizar la vida buena, la vida buena de todos, todos sus habitantes. Vivimos en una estructura llamada Estado, pero ¿es lo mismo Estado que gobierno? Mejor que nos lo aclaren los especialistas. ¿Es lo mismo Estado que gobierno entonces? No, porque el Estado es la estructura que está conformada en una forma de llevar a cabo la acción de gobernar. El gobierno puede cambiar y puede variar de acuerdo a cada elección que son las personas que integran el Estado o la estructura en ese momento, ¿no? Quienes hayan decidido, los ciudadanos que nos gobiernen, esos llevarán la investidura de la nación. Ah, pero también en una república tiene que haber división de poderes. Y para eso está el legislativo. Y en el legislativo debe aparecer toda la pluralidad de la nación. Por eso los partidos son partidos, son partes. Quien pase a ser el titular único del Ejecutivo no va con las manos libres. No. Para empezar estará acotado en el tiempo. Seis años, ni un día más. Y en esos años termina su mandato. No es soberano, es mandatario. Se nos olvida que mandatario y mandadero es lo mismo. Sí, una es palabra latina muy elegante y la otra es la palabra chavacana, si tú quieres, ¿verdad? Pero mandatario es el que recibe los mandatos. Se le ha encargado, se le ha mandado que gobierne. Y está acotado en tiempo, pero también está acotado en las normas. El señor titular del Poder Único Ejecutivo Federal no puede moverse a su aire. Tiene que respetar las normas y las normas van a ser las que establezcan las mayorías. ¿Cuál es el estado de salud de nuestro estado? ¿Está sano? ¿Está a punto de entrar al médico? ¿Está saliendo del médico? Si fuera una persona, ¿cómo definirías el estado de salud del estado? Qué bonita pregunta. Yo creo que está en el médico. Está asumiendo conciencia de que está enfermo y de que necesita atenderse. Y a eso creo que se deben algunos discursos. Algunos discursos. A lo mejor las formas siguen siendo... Haciendo la misma alegoría. Cuando nosotros vamos, los ciudadanos vamos al médico, de repente el médico te dice tienes esto, 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 a partir del diagnóstico que te hace y tienes que tomarlo de esta y de esta y de esta forma. Y deja de consumir esto, esto y esto que te hace mal. Y entonces el ciudadano, la persona sale del médico, se va con esa recomendación, se toma el medicamento, pero no deja de consumir tal, tal, tal y tal. Este, asume que la medicina le va a resolver el problema de salud. En esa alegoría, creo que el estado está en el médico recibiendo la atención, este, de acuerdo a su diagnóstico. Actualmente, ¿cuál es el estatus o de la salud del estado mexicano? Bueno, acaban de ocurrir unas elecciones que acaban de decirle al estado. ¿Cómo lo ven? ¿No? O sea, la gente de manera muy libre y de manera copiosa votó en contra de las expresiones del estado que tenemos ahorita y decidieron que quieren un cambio. Para mí un estado sería la felicidad desde la perspectiva de que una felicidad colectiva conlleva una felicidad también individual. Pues creo que en terapia intensiva. Creo que hace falta muchas cosas. Este... Hay muchas palabras, se dicen muchas cosas y se hablan muchas cosas, pero creo que los hechos son los que hablan y creo que ahí sí, este, el estado sí está en terapia intensiva. Creo que le hace falta mucho. Y sobre todo, creo que le hace falta realmente, este, posicionarse en el lugar de los ciudadanos para poder salir adelante. Casi, casi respiración de boca a boca. Andamos desastrosamente mal. El daño que se ha hecho a la nación en este último tercio del siglo es verdaderamente catastrófico. No se lo reclaman en los organismos de Naciones Unidas. Somos una nación que recauda 12% sobre Producto Interno Bruto. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Nueva Zelanda Recaudan 48%. Ahí sí el estado puede cumplir todas sus obligaciones de ofrecer salud a todos los ciudadanos, de ofrecer escuela adecuada a todos los ciudadanos, incluidas las becas cuando sean necesarias, para que no haya sicarios si haya becarios. ¿Por qué vivimos en una estructura llamada estado? ¿Es la mejor forma? ¿Cuáles son estos adjetivos que lo hacen ser que vivamos en una estructura con características de estado? Hay varias formas de construir el estado. Hay una gran teoría maravillosa sobre las formas del estado. Y a lo largo de esta historia que tenemos desde Persia para acá, siempre se han necesitado regular las interrelaciones de la ciudadanía, de las personas que viven en una ciudad. ¿Considera que el estado es como la forma de organización que prevalece sobre cualquier otro tipo de organización humana? No prevalece sobre otro. Sí es muy importante, pero el mismo estado cambia presionado por la sociedad. O sea, la sociedad en sí tiene la capacidad de cambiar la forma del estado. Tenemos ejemplos muy importantes, ya suenan a viejo, pero vamos a poner la Revolución Francesa. cambió toda la estructura del estado, en donde la monarquía era el modo de estructurar las relaciones bajo un monarca, bajo un rey, a convertirse en una república. Ese es un cambio muy importante que nosotros también ya lo experimentamos en la independencia. Desde mi postura sí tenemos que empezar a crear nuevas líneas de pensamiento sobre el estado, sobre nuestros gobiernos, sobre nuestras democracias. Para mí sería un estado inclusivo, primeramente, y más que moderno sería creativo. Nosotros tenemos que aceptar que el estado es un mal necesario que va a tener que seguir regulando nuestras vidas, pero nosotros tenemos que también aceptar que tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos para vigilar que el estado cumpla sus obligaciones en el respeto y en la protección de los derechos de los ciudadanos. ¡Gracias!